¡Suscríbete al canal! Así que bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Estoy súper emocionada de abrir esta bolsa, no tengo idea. Pero bueno, vamos a abrir y vamos a ver qué exactamente viene. Ok, el primero que viene es este que viene siendo un elefante y está precioso. Vean este elefantito, está bien bonito. Tiene mucho brillo, arruguitas. Aquí atrás trae como que lo que significa un elefante. El elefante, está bien bonito este. Pues este. Viene este que es de Bob Esponja. Este está precioso, se le va a encantar a Junior, a mi hijo, porque él le encanta Bob Esponja. Y tiene muchas esferas ya de Bob Esponja. O bueno, tenemos. Así que qué padre que tenemos una más para la colección. Viene esta y esta es así como que alguien la hizo, porque vean, se le andan saliendo los alfileres. Lo voy a ver con cuidado. Porque este es como que de puros alfileres y botones. Viene este. Ay, vean este qué bonito. Este no sé si será un gato o un perro. Creo que es un gato, pero de repente le veo como cara de perro, entonces no sé. Díganme saber ustedes qué creen. ¿Es un gato o es un perro? Porque yo no tengo idea. Pero está bien bonito. Ahí está. Viene este que dice... A ver. God bless the child. Ay, este está bien bonito. Es como para regalarle a un bebecito. Una bebecita, porque es un rosita. Y ya sé, me van a decir que las rosas y los azules son para niños y niñas, pero bueno. Ustedes saben lo que quise decir. No se me ofendan. Pero bueno, está bien bonito. Vean este. Este como que es de esos que puedes abrirlo y meterle cosas adentro, como para hacer tu propia esfera. Está precioso. Este, lo voy a definitivamente hacer mi propia esfera con este. A ver qué le meto aquí, pero está bien bonito. ¡Ay, este está precioso! Vean esta esfera. Vean esta esfera. Es así como de metal y es un reno. Esto es tan bonito. Ese me encantó. Viene esta, que ya viene quebrada. Pero bueno, así. Tiene un elf. Vean, esa es la que me pude más grande. O la vista. Vean este. Vean este. Es un elf. Es cute. Voy a ponerlo acá. Uy, estoy tirando todo. Ok. Oh my goodness. Este no lo tenía. Este es el morenito. ¡Qué padrísimo! Este no lo tenía. Solo me salió un elf on the shelf. Y yo sé, van a decir, no deben de estarlo tocando. Pero lo toco porque todavía no tiene poderes. Así que lo podemos tocar. Pero vean qué bonito. Ay, este está precioso. Y él no lo tenía. Oh my goodness. I'm so happy. Y viene otra más. Y esta es una elf. Una niña. Oh my gosh. I can't believe it. A ella creo que sí la tengo. Tengo que revisar entre mis elves. Pero tengo una colección de elves. Y tengo un montón. Creo que a ella sí la tengo. Luego se los muestro a todos. Déjenme saber si les gustaría verlos a todos. Porque tengo un montón. Y por último viene este. Que es el venado. Y el venadito también lo tengo. Pero no tenía la pijama. Así que qué padre. Porque ya tengo la pijama. Vean eso. Viene la pijamita. Eso viene el reno con su pijama para dormir. It's so cute. Oh my gosh. Qué felicidad. Y bueno, pues eso es lo que venía en esa bolsita. Por $5.99. No me lo pueden creer. No lo puedo. Bueno, yo no lo puedo creer. Está increíble. Pero bueno, déjenme saber cuál fue su favorito. Yo definitivamente estoy feliz con los elves. Pero creo que en esta ocasión. Este me gustó muchísimo. Pero creo que en esta ocasión este va a ser mi favorito. Nada más porque está tan bonito. O sea, está precioso. Nunca había visto una esfera así como esta tan bonita. Bueno, he visto unas esferas muy bonitas. Pero esta me parece que está preciosa. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando muchos gracias. Muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. A mí no me lo digo. Este es mi favorito. A mí me encantó. Me encantó el elefantito. Está precioso. Y él. ¿Por qué no lo tenía? No tengo ningún morenito. Bueno, ya ahora ya tengo un morenito. Pero bueno, los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye.